¿Viste el video de mi amante y yo? Tienen que haber estado... Sí, no, se lo vi, pero si quieren los ponemos sin sonido. Sin sonido. No, 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 no. Es muy re bueno. De hecho, esta ida en bicicleta de vuelta para su casa fue comentado en un matinal y le preguntaron al director general de Carabineros que cómo era posible que el presidente anduviese sin escolta. Obviamente que estaba lleno de escolta, vos pás. ¡Qué ignorante! ¿Quién hizo esa pregunta, Cata, para mandarle flores? No sé, uno de los tantos genios que son tantos que ya se me olvidaron. Pero Cata, esa pregunta es absolutamente imbécil, irracional en lógica. No, weón, hay que perdóname que te diga. A ese weón hay que condecorarle y ponerle ¡Soy weón! ¿Y qué? Aquí adelante un letrero. O al revés. Te voy a decirte al tiro y al fuego. Porque cómo no se da cuenta que eso está fríamente calculado y que la protección que tiene que no se ve, amiga, no se ve. No se ve la protección que tiene. Como lo hacen muchos presidentes en el mundo. Muchos. Para hacer choros, para decir oye, yo también tengo a la gente, voy por bicicleta, igual que todo el mundo. Eso está fabricado, amiga. No es que salga porque de verdad lo sienta. No. Está fabricado. Y está protegido. Porque usted comprenderá. Que imagínese que salga en bicicleta y no le avisa a nadie. Le vengo en un parazo y la maten. ¿Sabes la balza acá que queda en Chile? Mira, Pati, no dicen acá quién fue, pero sí dicen el matinal. Fue en tu día. Yo, prejuiciosamente lo voy a decir, no creo que fue ni Repenín, ni la... Bueno, si acá me pueden corregir. Yo creo que fue un cabro que lo tienen ahí por lindo más que por inteligente, porque la verdad es que yo... No aporta mucho. No sé por qué lo tienen ahí. ¿Qué canal? ¿Qué canal? En tu día, en Canal 13, un gallo medio italiano que se llama... Gianfranco, Ángelo, Giovanni, no sé, no tengo idea, pero... Que la verdad es que... Sí, es bien guapo, pero... Cuento que le faltan un poquito palitos para el puente. Es de esos gallos que no aportan nada, solamente belleza. Entonces, como las viejas son meas califas, a lo mejor lo están dejando ahí para que, no sé, para adornar un poquito. Pero con todo el respeto del mundo, el gallo... Ese mismo, Gacela. No tengo idea cómo se llama de nombre, pero las veces que lo he visto no aporta mucho. La verdad es que no. Yo creo que... Yo escucho eso y me voy de... Raja, riéndome. Gianfranco, Gacela. Además que... Él no es imparcial, Patricia Maldonado. Y a mí los periodistas imparciales me caen como patas en la guata. Francamente, no, 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 no soporto. Esa cosa como tanto... Tanta salamería con respecto al gobierno cuando tú sabes que lo estás haciendo. O sea, no es imparcial. No es imparcial, querés decir. ¿Qué dije yo? ¿Que era imparcial? Es muy imparcial, dijiste tú. No, no es imparcial. O sea, el gallo... Claro. Perdón, es muy poco imparcial. Bueno, la cosa es que este señor, sabiendo que hay un setenta y tanto por ciento de la población que desaprueba al caballero, no puede ser tan... No, no puede. No, no. Entonces, la verdad es que yo creo que fue... A lo mejor es prejuicio, ¿verdad? La verdad es que yo creo que fue...